Chicos, tengo que contaros algo. Tíos, he matado a alguien, yo creo. ¿Qué dices, tío? No jodas. Iba en el coche, tío. No lo he visto. Bien, hombre, tú no te preocupes, tío. Tranquilo. Hostia, tío, no jodas, tronco. Había mucha sangre. De esta, macho, te vas a la cárcel, tronco. Ha salido, no sé dónde ha salido, tío. A lo mejor ha salido debajo de una piedra, tío. No lo he visto. Tranquilo, hombre. Seguro que solo le quitan una pierna, un brazo, un hígado. Nada más, hombre. No pasa nada. Se me veía algún hueso. Yo estoy contigo a muerte, tronco. Yo estoy contigo a muerte, eh. Le he visto luego con el espejo ahí. Y estaba tirado ahí con la pierna ahí. Tirado y gritando, tío. Seguro que está en el paro, tío. Tiene cuatro hijos. Mujer inválida. Lo ha matado, tío. ¿Eh? Ah. ¿En serio? Muchas gracias por tu ayuda, tío. Hay cosas peores en la vida, hombre. Hay que un par de piernas rotas. No pasa nada, hombre. Tenías las dos piernas. Ya te digo yo que por lo menos cosas la gente ha ido a la cárcel. Vamos a arrematarlo, tío. Vamos a matarle lo enterramos ahí, tío. Vamos a matarlo, tío. No sé si tengo que ir a la policía, tío. No, porque estás sacando la cosa desde aquí, tío, hombre. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Pasa nada. Largaos de aquí todos, tío. Necesito estar solo. ¿Quieres que no vayamos? Pues nada, tío. Que ten por saco. No lo has pisado la cabeza. Lo has rematado. La que has liado. La que has liado. No, de todo dios, tío. Fuera todos aquí. Guapo, el tío.